El Juan Arturo dice así, de los corrigosos, de las historias y de los éxitos en la voz de Alemán. Sergio Vega, los cadetes y cachorros a capela, te escuchaba y andaba contento Arturo el día que sea. Buenavata, México, en Acapulco se pase abajo, el licenciado Bota Blanca va a ir adelante en el barba. ¡Gracias, cofino! Sierra, Puerto Vallecos, ciudades, trabajaban, como el señor de los mares fue nombrado por las barcas que llegaban. Por el agua, por la tierra, por el aire, coronaba ese Botaño, polvo colombiano, fue de kilo a tonelada. Contadoso y sin por alguien daba todo, su familia por su sangre puso el pecho y no le importó dar la vida. No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo, solo vine a contarles un poco más del hombre, el Puerto Vallecos. En aviones boludos, carros de lujo y carabal, el menor de los hermanos ya lo esperaba allá en la palma. Pista, ranchos, calles de terracería recorría, este sí sabía pagar, que era el dinero, por eso lo repartía. El recono cuando abrió el Joan Sebastián en su sala, de etiqueta era el traje y un calzado, marca, morir y el pisaba. Extranjeras, damas de televisoras y modelos de revistas, los artistas y los grandes personajes, paseo de agua sin filas. Contadoso y sin por alguien daba todo, su familia por su sangre puso el pecho y no le importó dar la vida. No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo, solo vine a contarles un poco más del hombre, el Puerto Vallecos. No tolero las traiciones, siempre defendió lo mismo. Gracias.